¡Suscríbete al canal! ¿A mí no me pudieron recargar? ¿Usted le dijo? ¿Usted fue lo que usted le dijo? Vamos por ahí, ¿qué fue lo que usted le dijo? No, no, vamos a comenzar por partes. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Para que el pueblo se entere, no al incidente. Para llegar al incidente, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a estar apalando. Señores, ¿qué dijeron los curas ensotanados? Que nosotros tenemos hoy en día, en las siete palabras de Semana Santa. El Semón de Aviento. El Semón de Aviento, no. El Semón de Aviento, no. Las siete palabras. Las siete palabras. ¿Qué dijeron ellos ahora, recientemente? El domingo pasado, que terminó. Que deshonesto. Que la corrupción de este país. En las siete palabras. Que gritaron y dijeron a Borbotone. Todo lo que había ocurrido en este país. Pero, ¿por qué fue eso, hermano? Ustedes saben por qué. Porque quien les habla. optó por ir el día del Sermón de Aviento. Que fue en 1511. El 11 de diciembre de este año. Fui a la catedral. Y comulgué. Ahora, ¿quién le habla? Que me digan que no. Fui batizado en la iglesia católica. Hice mi primera comunión en la iglesia católica. Ahí en. En San Josama. En la iglesia Paz y Bien. Aquí hay un Paz y Bien. Aquí hay un. Colegio San Francisco de Asís también. Santiago, en Los Pepines. Creo que. Que venía yo. Estando en ese colegio. Venían nosotros a hacer competencia. De deporte. Pero, oigan esto. Yo fui. Y le. Me comulgué. Pero también. En esa iglesia católica. Quiero señalar que se me olvidó. En esa catedral. Yo me casé. Me casé. Yo soy católico. No de devoto. Dejé de ser devoto. Por todo lo que la iglesia católica había hecho. Ahora. Yo entiendo. Que la cúpula. De la orgía Bacanales. Y de los pinos que beben. Pero no los cura de abajo. Hay cura bueno ahí. Muy bueno. Respetuoso. Y honesto. Íntegro. Bueno. Yo fui. A la catedral. Y le pedí. Me. Me comulgué. Dice mi comunión. Comió mi hostia. Y en ese intervalo. Cuando se paró ahí. Le dije. Y comencé a leer el sermón. Después que terminé. Entonces le dice. Ustedes son cómplices. De todo lo que está pasando. En este país. Ustedes son los que tienen la culpa. Ustedes son los que tienen que parar esto. De la corrupción. De la perversidad. De poderarse. De poderarse. Y lo que era la iglesia católica. Pues yo me recuerdo. Que los sermones de aviento. Y las siete palabras. Esa gente. Tronaban. Era. 30 años atrás. Sí. 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 Yo pregunto. Y digo. En ese. Misa que se hizo en la vega. Con Trujillo. ¿Qué fue lo que hicieron en su cura? Estando Trujillo presente ahí. ¿Ok? O sea. Sacudieron este país. De todos los jóvenes que estaban presos. De todas las muertes que se habían cometido. O sea. La iglesia católica jugó un rol preponderante. Entonces. Eso fue. Ese. 11 de diciembre. Ok. Siete días después. Ese es el domingo. Yo estoy en mi casa. Y veo. Yo veo todo lo que está pasando. A través del celular. A través de la computadora. Y veo que tienen un concierto. La catedral. Miércoles. Un concierto magnático. Esa catedral se llenó. Pero cuando yo fui la primera vez. Y dije. Repito. Vuelvo para atrás. Repito. Y yo hablé. Y troné. Y le dije. A todos esos curas. A ese Francisco Osorio. Estando ahí. Cuando yo me retiraba. Con mi paso lerdo. Torcido. Un cura vino. Se acercó a mí. Y yo salí. En el catedral. Venga que el. Monseñor Osorio. Lo que le doy. O si como no. Llegué allá. Me dijo. General. Pero usted. Mire. Que estaba en todo lo cura. El reino de él. Estado Mayor. Eterno. Usted podía pedir permiso. Nosotros le dábamos permiso. Para que usted hablara. Ah que bueno. Porque mire. Fray Antón de Montesinos. En el 1511. Nosotros le dimos un permiso. Para que él hablara. Pues la iglesia católica. Autorizó. A que él dijera. Todo el abuso. Usted estaba cometiendo. Esa encíclica. La hicimos nosotros. La jefatura. De la iglesia. Oh que bien. Mire yo no sabía eso. Yo creía que ese. Que ese padre. Se había vuelto loco. Hay que leer. De Fray Antón de Montesinos. Ese discurso. Histórico. En América Latina. De todo el abuso. Que se estaba cometiendo. Con los indios. Con que derecho maltratáis. Si no le dais medicina. Es una joya. Bueno. Adames. Mi amigo Ramos. Pueblo. Pantiagueo. Yo le dije. No. Gracias. Yo. Está bien. Yo le voy a pedir permiso. No hay problema. Entonces cuando yo vi. El conservatorio. Yo vi que. Eso estaba magnánimo. Y yo entré. Y me paró. Un guardia. La puerta. Que yo no podía entrar. Que yo no podía entrar. A la iglesia. Pero yo soy católico. Y yo. Son alistados. Chivatos. Porque parece que se arregó. A la voz de. ¿Qué pasó? El. Anterior. Domingo. Pero mire. Yo voy a rezar. Entonces viene una listada. También. Que me conoce. No. Pero mire. Que yo voy a entrar. Y yo. Déjame entrar. Para que tú. Y entré. Y fui. Me senté. En la misma línea. Que estaba. Sol. Voy. Y llamo. Al sacerdote. Que él había dicho. Que si yo quería palabra. Hola. Yo fui. Le dije. Le dije. Monseñor. Que yo pueda hablar. Después. Senté al lado. No le dijo nada. Después veo. Que lo está escuchando algo. Se quedan callados. Y esperan. Primero. El reloj. Toma el tiempo. Y era un concierto. Bellísimo. Oye. Nunca había visto. Una cosa así. En la iglesia católica. Había más de 70. Y el. El coro. Y los violines. Y todo eso. Y habían tres maestros de ceremonia. Que se. Se cambiaban. Tocaban. Y hacían un intervalo. Entonces. Cuando yo veo que pasan 35 minutos. No me dicen nada. Y digo. Yo tú verás. Y ahí hacen un intervalo. Y se apea. En un modelo maestro. Que dirige. El concierto. Y ahí me paro. Ahí. Rumpí otra vez. Pero. Con más fuerza. Y con más. Y diciéndole que ustedes son cómplices de esto que está pasando. Y eso se fue a mí. Ahí se acabó. ¿Terminé el concierto? No. Se acabó. Pero. También. Osorio. En la mano. Tenía un polvo. Sí. De. Un discurso. Parece que iba. Es sencillo. Pero yo lo tumbé. En el discurso. Para. Porque venía a hablar. Que. En esta. Navidad. Que si yo. Que. Que pase bien. Que todo está bien. Cuando yo comencé a hablar. Yo quiero que ustedes sean. Vamos. Pueblo dominicano. Y ellos lo tienen grabado. Que eso se fue a pico. Un aplauso. Como yo tenía. Y que yo estoy seguro. Que esa misa. Ese concierto. Lo tiene el Vaticano. Allá arriba. Los dos. Porque ellos graban todo. Y mandan. Que ellos saben lo que pasó. Porque eso. Rodó. En los medios. De comunicación. Y que el Vaticano. Tiene uno de los. De los servicios de inteligencia. Más grande. Y más antiguo del mundo. Todo lo que ocurre en la iglesia. Se sabe en el Vaticano. Todo lo que ocurre en la iglesia. 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 Gracias.